Bien, hoy vamos a... os voy a explicar el tema 25, que es un tema que habla sobre las alteraciones de la deglución. Este es un tema que debemos conocer, aunque realmente el trabajo, propiamente dicho, en este ámbito lo realizan los logopedas, pero es verdad que necesitamos conocer cuáles son a grandes rasgos las partes de esta deglución, porque desde el punto de vista de la fisioterapia podemos ayudar en ciertos aspectos. Es verdad que hace años, hace muchos años, el abordaje de la deglución era ayudado en mayor medida por la fisioterapia, pero es verdad que debemos conocer cómo está organizada esa deglución para, desde la periferia, desde la parte externa, poder mostrar una serie de ejercicios, una serie de maniobras que pueden colaborar para ese trabajo multidisciplinario, que siempre defiendo en este ámbito, tanto del fisioterapeuta, como del logopeda, como del terapeuta ocupacional. Vamos a... os voy a mostrar en primer lugar una serie de vídeos de YouTube que podéis ver sin ningún problema. Os lo voy a mostrar para que veamos, así de una manera muy gráfica, cómo es ese mecanismo de la deglución. Vamos a... vuelvo a la pantalla primera. Y nos vamos aquí... os voy a enseñar esta serie de vídeos. Perdonad. Nos vamos aquí. En este primer vídeo vemos cómo el mecanismo de esa deglución, desde el momento en el cual el alimento lo mordemos y lo procesamos dentro de la boca, donde va a haber esos movimientos linguales que van a hacer la fabricación de ese bolo alimenticio, que después la lengua va a ser la que le va a dar forma y la que lo va a desplazar hacia la faringe. Sabemos que en la parte de arriba tenemos el paladar duro, después el paladar blando y conocido como la óvula, esa campanilla, que va a realizar una serie de cierres, tanto arriba, como veremos ahora a continuación, en esa fase de la oro faringe, y después, cuando vaya transcurriendo hacia abajo, los cierres que se producirán para que no se vaya a la vía aérea, por ejemplo. Se produce un cierre, una inhibición de esa respiración durante un periodo muy corto, para que el bolo alimenticio llegue al esófago. Todo esto, cuyo objetivo es que no se vaya a la vía aérea y que realice después, finalmente, un recorrido felizmente realizado hacia el estómago, donde tendrá que atravesar el esfínter esofágico inferior, también llevado a través del cardias. La fabricación del bolo es importante para que no haya trocitos pequeños que se queden por ahí por todo el recorrido. Vamos a ver un segundo vídeo. También es una animación, que es muy gráfica también, donde estamos viendo lo mismo. Vemos el movimiento que entra en la boca, que es procesado en esa fase oral. Ese bolo tiene que ser formado de una manera compacta, por eso son importantes los movimientos que se produzcan a nivel dentro de la boca, con la lengua. Ese movimiento será propulsado hacia atrás por la lengua. Se tiene que producir una serie de cierres, como vemos, y ese tránsito hacia abajo que debe ser correcto. Vemos aquí una imagen, una videofiloscopia de una persona real, donde vamos a ver una dilución normal. Una dilución normal, fijaros que la velocidad con la que se realiza, se debería hacer siempre a esa velocidad. Fijaros, esa es la velocidad. Es un segundo y poco, dos segundos como mucho. Entonces vemos que el tránsito desde la boca hasta el esófago es muy rápido. Ahí está muchas veces el problema, que no es tan rápido. Aquí vamos a ver un problema, que se ve una aspiración prediglutoria. Estos son videos del doctor Gutiérrez, donde vemos, fijaros, que se va a producir la caída de ese líquido. De ese líquido, como veis, eso que es oscuro, que hay parte que se queda ahí en las moléculas epiglóticas. Y después veremos que hay parte que se va hacia la vía respiratoria. Es como un hilito muy fino que está cayendo. Fijaros, si comparamos con la imagen anterior, vemos que el tránsito es mucho más lento, es mucho más angustioso. De ver que no cae. Aquí tenemos otra causa que se podría decir de un problema de dilución, que sería por un defecto del músculo palatoloso. Donde vemos que el movimiento de la lengua no es correcto. No es correcto, fijaros, que la limpieza del líquido se queda en la boca, se queda en la faringe. Y cuando cada vez que hay, veis que hay una dificultad, una dificultad casi complicada, de limpiar ese líquido para que no se vaya a la vía respiratoria. Y aquí tenemos una aspiración, pues como veréis, hacia donde va. Hay una parte, como veis, la parte anterior se está yendo por la vía respiratoria. Hay veces que esa aspiración es incluso silente, que no genera ni el reflejo de la tos. Hay veces que está inhibido y vemos que se está yendo la vía respiratoria. Y en algunos casos, en algunos pacientes incluso se va la vía respiratoria, pequeñas partículas que se van acumulando. Y hay un signo que nos puede indicar que está habiendo aspiraciones a nivel pulmonar, donde hay aparición de fiebre. Fiebre sobre todo por las tardes, porque hay un aumento de la mucosidad y hay una infección. Se puede producir una infección a nivel pulmonar como una de las causas. No digo que sea siempre así, pero se puede producir ese signo. Hay pacientes que presentan esas fiebres, décimas de fiebre, después del día, después de haber comido o haber diluido incluso saliva, que se va a la vía respiratoria, que se puede acumular en el pulmón y puede generar una infección. Entonces, por eso es muy importante, como he dicho al principio, ese trabajo, en este caso también del otorrino, después del trabajo del logopeda, para evitar que se produzcan estas aspiraciones, esta ida del alimento, del líquido, hacia la vía respiratoria. Vamos a volver, un momentito, y volvemos aquí, perdón, aquí. Bien, después de haber visto esos vídeos cortos que nos ponen un poco en situación, vamos a ir analizando ciertos aspectos, como digo, ciertos aspectos de la dilución en ese tránsito que va desde que el alimento que está siendo procesado en nuestra boca y después desplazado hacia el estómago, que es el objetivo de la dilución. Como digo, es un proceso que neurológicamente es un poco complejo. No voy a entrar a analizar el mecanismo neurológico, los mecanismos neurológicos de la dilución, porque ahora mismo no es cometido de este tema, pero es muy interesante conocer cuáles son los centros, los centros implicados en esta dilución y cómo la lesión de ciertos núcleos puede hacer que haya esa alteración de la dilución, una disfagia, como se conoce. Vamos a ver que dentro del análisis del mecanismo biomecánico de la dilución solemos dividir la dilución en tres partes, desde el punto de vista didáctico. Vemos que tendríamos la fase oral, que veremos, iremos por cada una de ellas, que estarán, especialmente, el alimento estará en la boca. Después tenemos una fase faringea y una tercera fase, que es la fase esofágica. Yo voy a entrar a destacaros las cosas que son necesarias o lo que requerimos o lo que es necesario tener para poder llevar a cabo cada una de las fases. Sobre todo para saber en qué tenemos que insistir en el tratamiento de fisioterapia. Sabemos que la fase oral... ...ese círculo que os he puesto, que está aquí en este dibujo con la letra A. Después tenemos la fase faringea, la B, y la esofágica y la fase C. Y, como veis, esos tres círculos se solapan. Y es precisamente en esos lugares donde se produce ese solapado, donde realmente se van a poder producir la mayor cantidad de problemas, cuando tenemos esas dificultades en la dilución. Como digo, al estar solapadas, el tránsito, el paso de la fase oral a la fase faringea, ahí tendríamos... Vamos a tener más dificultad y mayor riesgo de que el alimento vaya a sitios donde no debe. Y, además, en el otro tránsito entre la fase faringea y la fase esofágica, donde también vamos a... Tienen que suceder una serie de cosas, de cierres, de unos espacios, ¿no? Para que la dilución se produzca de una manera normal. Si tenemos todavía en nuestra memoria esa imagen de la dilución normal, que os acabo de mostrar con este vídeo, esa rapidez con la que se debe producir, cuando la dilución es más larga o es mucho más lenta o menos fluida, pues ahí tenemos mayor riesgo que se pueda producir alguna alteración en el recorrido, en el proceso de traslado de ese alimento hacia donde debería ir, y que es el esófago y, finalmente, el estómago. Empezamos con la fase oral. En la fase oral, para que se pueda realizar de una manera correcta, es necesaria la estabilización mandibular. Esto es algo que, claro, realmente muchas veces no le prestamos la atención que deberíamos. Nosotros, para poder masticar, para poder manejar el bolo de la consistencia que sea, debemos tener estable la mandíbula. Por eso, si tenemos a un paciente o a una persona, no necesariamente con una patología, sino que tiene una alteración de esa estabilización mandibular, podremos observar que puede haber problemas en la dilución. Por eso, si observamos que hay esa inestabilidad, pues lo que tenemos que hacer es trabajar la estabilidad mandibular, con todo el trabajo que ya conocéis del tratamiento de la articulación temporomandibular, la mejora de la musculatura, no solamente facial, sino también de la musculatura que se encarga de la masticación, porque estabilizan también a través de los maseteros, los estereoideos, esa mandíbula. Por eso, es uno de los principios clave, que no debemos olvidar que para poder realizar una correcta fase oral, necesito tener una estabilización mandibular. También es importante conseguir el contacto bilabial sostenido. No solamente que se cierre de los labios, sino que pueda mantener ese contacto bilabial y estén los labios pegados. Es verdad que durante la masticación hay gente que está masticando con la boca abierta, mostrando su interior. Es algo que siempre, desde pequeños, nuestros padres nos han dicho que hay que comer con la boca cerrada, no solamente por la educación, de demostrar lo que hay dentro de la boca, o por la posible salida de partes de la comida que estemos teniendo en movimiento hacia afuera. Tenemos que entender que lo que se busca en esa boca cerrada es que yo pueda manejar, yo pueda manejar el bolo alimenticio de una manera correcta dentro de la boca. El bolo alimenticio debe estar dentro. Por eso la lengua se va a encargar incluso de tenerla por dentro de los dientes, no tenerlo en el vestíbulo de la boca, que no se quede en ningún alimento entre, por ejemplo, los dientes y la mejilla, sino que esté dentro, en la parte de dentro, para poder manejarla entre los dientes y poder estar moviendo y compactando ese bolo alimenticio. Porque lo que queremos es que tenga una compactación gracias a la saliva, etc. Pero para eso tenemos que tener un contacto bilabial. Todos hemos experimentado muchas veces, a lo mejor, intentar beber de una botella y tragar con la boca abierta. O mientras se está cayendo el agua o la bebida que sea en la boca, intentar tragar y es mucho más difícil. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta que hay que tonificar, hay que tonificar esos labios, esas maniobras para activar los músculos orbiculares de los labios o orbicular de la boca. Es importante para la dilución. No solamente lo que vimos para la parálisis facial, sino también para favorecer la dilución. Recordad, comentamos, de la existencia de un mecanismo, que era el mecanismo opusinador, que lo constituían esos tres músculos que ya os comenté, que era el músculo orbicular de los labios, el bucinador y el constrictor superior de la faringe. Esos tres músculos, por supuesto que son tres músculos independientes, pero que funcionalmente tienen algún origen o alguna inserción compartida. Entonces tenemos que trabajar de manera como si fuera una unidad funcional. Por lo tanto es importante que trabajemos los tres para una correcta dilución. También en esa fase oral es importante que el apoyo de la punta de la lengua se produzca sobre la papila incisiva. La papila incisiva es justo donde está detrás de los dientes, en la parte del paladar, en la parte del paladar donde empieza el paladar, justo donde empieza el paladar en la parte más anterior, justo por detrás de los dientes, donde acaban los dientes, en la parte interna de la boca, los dientes de arriba, donde acaban los dientes, ahí eso es la papila incisiva. Ese es el lugar que debería ser el correcto para poder deglutir, para poder llevar el alimento hacia la parte posterior. Aquí entonces es donde tenemos que observar si esto se produce así o no. Hay veces que nos encontramos, que personas, no digo pacientes, sino personas, realizan una dilución apoyando la punta de la lengua en los dientes, en la parte posterior de los dientes. Eso lo que provoca es que los dientes sean desplazados hacia adelante, que se empujen, porque tragamos muchísimas veces a lo largo del día saliva, alimento, etc. Entonces tenemos que un empuje constante al tragar con la lengua de los dientes, en la parte posterior lo que va a hacer es desplazarlos hacia adelante. Por eso cuando hay algún problema de que esos dientes se desplazan y uno al final le pone en un aparato para el dentista, pues le hay acompañado de un tratamiento de logopedia, para si el problema es que la lengua está empujando los dientes, debe apoyarse el tratamiento del dentista en el trabajo con logopedia, para que el apoyo de la punta de la lengua se produzca donde se tiene que producir, que es en la papila incisiva. Por eso si esto no se realiza, pues te pueden poner un aparato para que te corrijan los dientes, los coloca, pero una vez que los quitas, si la lengua sigue empujando, volverán a irse a donde estaban. Por eso el éxito de este tipo de situaciones es un trabajo conjunto entre el dentista y el logopeda. Es importante tenerlo en cuenta. Y también tenemos que en esa fase oral se produce el movimiento lingual dentro de la boca para el transporte del bolo y para la elaboración del bolo alimenticio. Como digo, para darle esa forma, que hemos visto en esos vídeos antes, para darle esa forma compacta, para que se pueda desplazar el bolo hacia atrás. Claro, aquí estamos implicando a la lengua. La lengua que no es un músculo, sino que son tres o cuatro músculos propios o intrínsecos. Y después tenemos otros músculos extrínsecos, que llevarán la lengua hacia abajo, llevarán la lengua hacia abajo y hacia atrás, o hacia atrás y hacia arriba. Depende del músculo al que nos refiriéramos. Por ejemplo, tendríamos el estilo gloso, etc. Hay muchos músculos, o el gloso, etc. Pero digo esto porque habrá posibilidad que se pudiera producir una lesión que afecte a estos músculos. Si afecta a los músculos, por ejemplo, y no somos capaces de mover la mitad de la lengua, o no somos capaces de realizar ciertos movimientos de la lengua por una afectación neurológica, pues entonces la fabricación del bolo en la boca estará alterada. Entonces tendríamos problemas de dilución porque no es capaz la lengua de fabricar o compactar ese bolo alimenticio dentro de la boca. Por eso es otro de los factores que el tratamiento que realizan los logopedas iría encaminado a que trabaje correctamente. Y nosotros podemos hacer algunas maniobras como ya veremos a continuación. Uno de los objetivos, como veis en esta imagen y la imagen de esa flecha así gris más clara, el objetivo es, nosotros normalmente, si no tenemos alimento en la boca, lo que hacemos es tragar la saliva, pero lo que mantenemos es la vía aérea libre para poder respirar. Normalmente, nosotros cuando vamos a deglutir, pues tiene que suceder algo para que el aire no pase, ¿no? Y hay que pasar la saliva o el alimento que tenga que pasar hacia el esófago. Entonces, la vía respiratoria es la... por decirlo así, pero después cuando metemos un alimento, pues entonces tienen que suceder varias cosas. En la imagen que tenéis a la izquierda, donde está con color azul, os simbolizo un bolo alimenticio líquido, ¿no? Y a la derecha, el que está en naranja, un bolo alimenticio sólido. Veis que la disposición de la lengua y de la boca en general es diferente, ¿no? Es diferente. Podemos pensar, ¿qué es más fácil manejar? ¿Un bolo líquido o un bolo sólido? Podemos pensar que es más fácil el líquido, ¿no? Que es más fácil de mover. Pero ahí es donde está realmente el problema. Que como es tan fácil de mover, hay mayor riesgo que se vaya por donde no tiene que irse. Que sería, por ejemplo, por la vía respiratoria. Entonces, por eso, es donde vamos a tener más dificultad. Con un bolo sólido hay más información proprioceptiva, hay más estimulación de receptores y es más, al ser más compacto, es más fácilmente manejable dentro de la boca y en esas fases hacia el esófago, ¿no? Simplemente, es para que caigamos en la cuenta que la mayor dificultad es en el líquido. Y es verdad que se comporta diferente, se comporta diferente todas las tres fases. Son diferentes, principalmente las dos primeras, si es más consistente o más líquido, ¿no? Más incontrolable. Porque, claro, el objetivo cuando llevamos ese bolo líquido, ese bolo sólido, es llevarlo, llevarlo hacia el esófago. Para el cual tenemos que cortar esa... ...de maravantes, ¿no? Cuando estamos en la fase oral, pues lo que estamos haciendo es mover ese bolo alimenticio y trasladarlo hacia la faringe, ¿no? Hacia la faringe, hasta llegar aquí, ¿no? Y aquí se tendrá que producir una serie de cierres, que es lo que ahora os diré, que eso ya sería la siguiente fase. Pero la fase oral es el manejo del bolo hasta llegar a la faringe. ¿Vale? Por eso, una vez que ya llevamos el bolo hasta la faringe, pues ahí es de... vamos a tener que seguir cumpliendo los requisitos que teníamos antes. Es decir, esto es lo mismo que hemos visto antes. Para la fase faringe tendremos que tener la estabilización mandibular, también tendremos que tener el contacto bilabial sostenido, también el apoyo de la punta de la lengua sobre la... es decir, que todo eso ha debido de producirse. Cuando movemos el bolo, eso se tiene que producir. Todo eso se debe haber producido correctamente para después se produzcan estos cierres. Estos cierres que se lleve a buen puerto, con éxito, la fase faringe. Fijaros que aquí en la fase faringe tenemos una serie de cierres. Os voy a nombrar todos y toda la cadena de lo que se tiene que producir y después vamos a ir poquito a poco viendo todos ellos. Bien, primero se tiene que producir un cierre entre oro faringe y naso faringe. Y como os digo, ahora os los cito y después lo vamos viendo despacito. Entonces tenemos cierre entre la oro faringe y la naso faringe, es decir, la comunicación entre la parte de la faringe que está en la boca por eso la oro faringe y la naso faringe que es la que comunicaría esa parte oral con la nariz. Ahora después veremos dónde está esto. Después también tenemos que se tiene que producir un cierre del ismo de las fauces. Del ismo de las fauces que parece un lugar del señor de los anillos. El ismo de las fauces donde Gandalf habitaba. Entonces vemos que se tiene que producir el cierre del ismo de las fauces. Veremos qué es esto porque no deberá volver el alimento a la boca. Eso os lo adelanto. Después tiene que haber un cierre del extremo superior de la laringe. El cierre del extremo superior de la laringe que veremos cuáles son los mecanismos. Ya os digo que es cuando se cierra esa vía respiratoria con la epiloptis. Hay otros mecanismos como veremos a continuación. Y después tenemos claro cuando ya se produce ese cierre de la vía respiratoria pues tiene que haber una interrupción de la respiración. Claro si se ha producido ese cierre del extremo superior de la laringe pues entonces hay un momento que debe ser corto que se interrumpe la respiración. ¿Para qué? Pues para que se transporte el bolo por toda la fase de la faringe y llegue al esófago. Y para que llegue al esófago se tiene que producir la apertura del esfínter esofágico superior. Entonces tiene que haber un tránsito en esa fase faringea y hasta que llega al esófago tiene que haber una apertura. Imaginad que no se abriera ese esfínter por mucho que sucediera lo anterior pues entonces tendríamos un problema un problema serio porque no se abriría y no pasaría hacia el esófago. Con todo esto vemos lo complejo como que es estas fases donde os acordáis que os he dicho ese solapamiento entre la fase oral y la fase faringea se tienen que producir esos cierres de arriba y entre la fase faringea y la esofágica porque se tienen que producir cierres y aperturas también abajo. Bien, vamos a ir poquito a poco. En esta imagen os marco así de manera visual donde se tienen que producir los cierres donde está prohibido el paso donde está prohibido aparcar el bolo donde vemos que hay uno hacia arriba hacia la nariz otro hacia la boca y otro en la vía respiratoria. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Simplemente para tener clara también la nomenclatura sabemos que hay la nasofaringe que sería esa comunicación entre la parte de la nariz la parte de la nariz y la faringe que sería esa parte que está arriba por encima de la línea de arriba y ya por las faringes que está arriba y la oro faringe está entre esa parte de la nariz ese límite con la región nasal y el hueso y oides el hueso y oides es donde donde nace esa segunda línea donde pone oro faringe ese circulito eso es el rioides sería un corte sería así en el corte el rioides y después por debajo tendríamos la hipofaringe en rioides y el donde se produciría el cierre ¿no? el cierre de esa de esa epiglotis o del esfínter esofágico superior entonces tenemos esas tres esas tres partes ¿no? bien vamos a ver en primer lugar volvemos a los cierres he dicho que os los iba a nombrar y ahora vamos a ver un poco más de detalle de ellos entonces vamos a ver el cierre entre oro faringe y naso faringe cierre entre oro faringe y naso faringe es ese cierre que se produce fijaros es una un esquema es un esquema de un libro un libro sobre sobre el lenguaje donde vemos ese cierre que es claro no tenemos esta pestañita sería el paladar blando el que va a tener responsabilidad de ello vamos a tener que va a haber un cierre como veis aquí ¿no? veis un cierre que se produce de esta manera que lo que quiere es evitar que el el alimento la faringe es decir después de pasar por la boca pase a las fosas nasales no sé si habrá pasado alguna vez yo si lo he presenciado de ver a una a una persona que está tomándose en mi caso fue se estaba tomando un batido un batido de fresa y entonces empezó a reírse y de repente el batido de fresa apareció por la nariz saliendo por las fosas nasales eso deja un sabor a fresa en las fosas nasales y una sensación desagradable es porque no se ha producido ese cierre entre la oro faringe y la naso faringe por eso el alimento se va hacia las fosas nasales se debe producirse cierre para que no haya excursiones anómalas del alimento también tiene que haber un cierre del ismo de las fauces el ismo de las fauces y este cierre se produce aquí se produce ahí para que el alimento una vez que pasa la faringe no vuelva a la boca no vuelva a la boca pero tiene que haber ese cierre no somos rumiantes no somos rumiantes por eso cuando ya enviamos el bolo hacia fase faringe no es normal no es normal que vuelva a la boca no es que claro es que he ido a un restaurante que me cuesta mucho la comida y es muy rica entonces ya cuando casi la vas a dilutir te da pena y la dejas la vuelves a poner en la boca para darle una vuelta más como siempre digo de broma esto pero es verdad que es algo que no debe producirse una vez que pasa la fase faringe no debe ese alimento a la boca y también tenemos un tercer como os decía un cierre del extremo superior de la laringe un cierre del extremo superior de la laringe vamos a ver que aquí va a haber varios mecanismos esta imagen es de Néter en el libro de Frank Néter donde vemos uno de los mecanismos uno de los mecanismos de cierre que es a través de las cuerdas vocales hay veces que hay alguna parte alguna partícula de alimento que decimos que se nos va hacia el otro lado decimos hacia el otro lado no es otra cosa que hacia la vía respiratoria entonces nos atragantamos y hay una primer cierre que se puede producir por las cuerdas las cuerdas vocales que se cierran y entonces al tocar yo siempre lo digo es como si fuera una cama elástica entonces tocan el alimento el alimento tocas las cuerdas vocales y las irritan y por eso me imagino que también habéis tenido experiencia si no propia de haberlo alguien que se atraganta y después tiene una voz una voz rara pero hay gente que incluso se está atragantando y te lo está contando dice me estoy atragantando y lo que quiere es toser debería toser para quitar esa partícula de esa región para que no no se aspire no se vaya hacia la vía respiratoria cuando uno se atraganta no hay que contarlo hay que toserlo por eso pero hay gente que se puede hablar y te está diciendo que se ha atragantado que se le está yendo para el otro lado no es necesario contarlo se ve directamente se ve las cuerdas vocales pueden hacer como una especie de válvula de seguridad para cerrar y que el alimento o la partícula no se vaya hacia la vía respiratoria es uno de los mecanismos es uno de los mecanismos pero se cierre el mayor cierre que se va a producir va a ser a través de la epiglotis a través de la epiglotis que va a cerrar hay una serie de de músculos que aquí os los los nombro pero esto es una imagen de Prometheus donde os los nombro pero no voy a preguntaros esto sino simplemente para que sepáis que hay músculos que tienen esta denominación que los logopedas lo manejan pues con mucho más finura ¿no? saben con precisión otros de la fisioterapia incluso puede ser que algunos ni los haya escuchado nunca ¿no? pues pero sí que sabemos nos dedicamos a la neurohabilitación pues que esto existe y que hay que hacer un trabajo para esta musculatura ¿no? que va a ayudar a los movimientos entre los cartílagos ¿no? el cricoides el tiroides y después también intervendrán en esos mecanismos a nivel de la laringe para la producción de la voz etcétera ¿no? pero como digo debe haber un cierre a través de la epiglotis ¿no? el cierre se produce a través de la epiglotis se cierre el extremo superior de la laringe que es lo que va a hacer como os decía la interrupción de la respiración esa interrupción de la respiración debe ser breve que no puede ser una interrupción de un minuto y medio ¿no? debe ser muy breve porque necesitamos el aire ¿no? para poder vivir cuando nosotros se produce esa bajada de ese bolo alimenticio pues tiene que haber ese cierre como vamos a ver en este esquema que hemos visto antes fijaros está simbolizado el esófago con color verde la vía respiratoria con color azul y esa parte amarilla es el bolo alimenticio y la parte así marrón clara naranja es la epiglotis que cierra la vía respiratoria como vuelvo para atrás cierra al paso ¿no? al paso del bolo cierra la vía respiratoria para que no vaya a la vía respiratoria y si vaya hacia el esófago por tanto se debe producir como ya os he dicho la apertura del esfínter esofágico superior que se debe abrir para que pueda entrar el bolo alimenticio ahí es donde pasaríamos a la fase esofágica en la fase esofágica una vez que ya entra una vez que ya entra el bolo alimenticio se debe cerrar se debe cerrar el esfínter esofágico superior y es cuando se reanuda la respiración la epiglotis volverá a su posición de partida y entonces se reanuda la respiración podemos seguir respirando y ahí es donde se va a producir el transporte se va a producir ahí el transporte del bolo vamos aquí esos movimientos peristálticos que veis que veríamos aquí esos movimientos peristálticos que van a trasladar el bolo alimenticio hacia abajo es verdad que está en la boca el bolo ahí en este esquema pero simplemente era para mostraros ese movimiento del esófago ahí es cuando se va trasladando como hemos visto antes en la animación en ese vídeo donde se va trasladando el alimento por el esófago y se debe producir la apertura del esfínter esofágico inferior y una vez que pasa el bolo al estómago se debe producir el cierre y aquí debe haber un cierre eficaz entonces ese bolo va para abajo va para abajo y llegará llegará como veis ese recorrido por esa fase esofágica y llegará hasta el estómago y pasará por un esfínter que también se le dice o se le llama el cardias y debe haber un cierre como digo un cierre eficaz de este de este de este esfínter hay veces que puede ser que el cierre esta es una imagen de Neter también hay veces que tenemos un cierre inificar y que se queda una pequeña apertura una pequeña abertura por lo tanto esos ácidos esos ácidos del estómago hay veces que suben por el esófago y es lo que decimos siempre que hay acidez que hay acidez devuelve el alimento a la boca y noto acidez etcétera eso es porque hay un mal cierre del esfínter eso hace que se pueda producir daños en el esófago o en el tejido gástrico en el tejido claro la parte más abajo incluso si el reflujo es muy grande pues en el tracto en el esófago puede haber daños claro normalmente la estrategia que se utiliza es dice no pues yo me tomo después un medicamento que pues que me calma me calma el el problema la sintomatología como digo yo se calma la sintomatología pero el origen sigue estando ¿no? entonces ahí tenemos si yo tomo un medicamento que forma como si fuera una película una película alrededor del estómago y de esa parte alta ¿no? esa parte alta del estómago o final del esófago lo que estoy haciendo es que la absorción a nivel del estómago de los nutrientes la estamos dificultando ¿no? entonces puede ser que utilizando de manera reiterada ese tipo de medicamentos yo lo que estoy haciendo es que los nutrientes de los alimentos no estoy realmente aprovechándolos por eso se puede dar la situación que yo puedo estar mal nutrido aunque coma bien ¿no? tomo ese tipo de medicamentos de manera constante y todos los días ¿no? entonces por eso cuando uno dice no es que claro es que cuando me voy a dormir siempre que tengo acidez quizá sea una buena estrategia cenar antes ¿no? antes para evitar que cuando uno se va a acostar tenga todavía tenga todavía alimento ¿no? alimento en el estómago y esté haciendo el procesamiento de la digestión en esa parte del estómago y así evitamos esa sensación ¿no? esa sensación de acidez cuando vamos a dormir por ejemplo ¿no? es decir que es una cuestión de hábito mejor que de tomar un medicamento para formar esa película alrededor del del estómago por ejemplo sabemos que una vez vistas estas fases ¿no? sabemos que la organización neurofisiológica como digo no voy a entrar en el detalle simplemente os indico que de esta organización neurofisiológica del mecanismo de la deglución la fase oral sabemos que es voluntaria yo puedo voluntariamente dar las vueltas que quiera al alimento ¿no? dentro de dentro de la boca de manera voluntaria podría estar todo el día ¿no? pero claro es verdad que el mecanismo pues la salivación etcétera eso es algo no es algo voluntario claro pero digo el mantenerlo pero después la fase farínge y la esofágica son reflejas no podemos decir pues venga voy a una vez que pasa el esófago no voy a retenerlo un rato más o voy a dejarlo un ratito más en la faringe pues eso como decía antes es un restaurante que me ha costado mucho dinero y la comida es muy buena y voy a dejarlo un ratito más ¿no? para disfrutarlo un poquito más no la fase faríngea y en la esofágica son reflejas y van a ser rápidas deben ser rápidas si no son rápidas es cuando aparecen los problemas aquí vamos a ver una imagen como hemos visto antes pero aquí fotograma fotograma para ir viendo el tránsito ¿no? el alimento desde la boca ¿no? como veis estamos en la fase oral aquí está la fase oral vemos como después pasa la fase faringea ¿veis? pasa la fase faringea y se producen los cierres que se tienen que producir y va a la fase esofágica esto es a cámara súper lenta como hemos visto antes en la imagen del principio en ese vídeo es rapidísimo es rapidísimo lo que no sería correcto es que esto pues fuera en el sentido contrario ¿no? fuera en el sentido contrario a esto no no podemos ir hacia arriba y hacia abajo ¿no? entonces por eso tiene que ser en la velocidad y en el recorrido que debe ser y es hacia abajo ¿vale? cuando ya pasa la fase esofágica ya veis que se producen las aperturas otra vez ¿no? veis aquí esa como esa pestañita ¿no? que se mueve para un lado para el otro fijaros ¿no? eso que se mueve eso es la piglotis que se vuelve a abrir que se vuelve aquí para que vuelva a pasar el aire ¿no? fijaros ¿no? volvemos aquí para atrás aquí está cerrado y aquí se abre ¿vale? entonces para que vuelva a pasar el aire nosotros lo que tenemos que observar como fisioterapeutas ¿no? lo que tenemos que observar como criterios para ver si se realiza bien la deglución tenemos que analizar la postura nosotros tenemos que analizar la postura de nuestros pacientes ¿cómo está colocada la cabeza? ¿cómo está colocada la cabeza? sabemos que está sobre el cuello ¿sí? ¿bien? pero ¿cómo está si la postura si su pelvis está en anteversión? yo siempre digo que para poder deglutir bien debemos tener una buena postura desde la pelvis no no es una buena postura estar en una sedestación relajada una pelvis en retroversión con una cabeza desplazada hacia adelante donde tenemos los músculos de la parte anterior alargados ¿no? y los músculos de la parte posterior tensos ¿no? si yo estoy sentado en esa estación relajada en esa retroversión de la pelvis lo que se favorece es que la cabeza se vaya hacia adelante lo que favorece es que la mandíbula se caiga ¿no? se abra la boca y hemos dicho antes que es importante la estabilización mandibular como os pongo aquí también si yo estoy con mi postura favoreciendo una mala posición de la mandíbula pues entonces algo tenemos que hacer con la postura yo no puedo tener a una persona comiendo en la cama en la cama así medio recostado con la cabeza mal posicionada hay que intentar buscar la correcta posición que es una sedestación recta o lo más recta posible y que la cabeza pues seamos capaces de llegar a un doble mentón donde tengamos un tono correcto una buena alineación una buena alineación de nuestra cabeza si yo trato con la cabeza hacia adelante con la mandíbula caída la mandíbula inestable pues voy a tener menos éxito menos éxito en esa dilución por eso el trabajo del fisioterapeuta es muy importante en el aspecto postural cuando tenemos pacientes por ejemplo que han tenido un ictus debemos tener una buena posición para poder comer y por eso insisto en que nuestro es complementario con el trabajo que hacen los logopedas que inciden mucho más en la boca en el tracto lo facial pero el componente de la postura si no es correcto no vamos a poder realizar correctamente esa dilución también la posición lingual donde insistirá principalmente el logopeda pero debemos saber cómo es la posición de la lengua cuando mueve la flexión como hemos dicho muchas veces cuando hacemos la flexión cuando hacemos la extensión cómo se mueve se mueve la lengua cómo se producen los movimientos activamos los músculos bucinadores como ya os he explicado como ya os he explicado cuando hacíamos el tratamiento facial y también debemos observar si aparecen movimientos acompañantes ¿qué quiere decir esto? que cuando tragamos si hacemos movimientos que no deberían aparecer hay personas que al tragar pues echan el cuello hacia atrás o flexionan el cuello o se llevan la mano al cuello para intentar ayudar de manera inconsciente a que el líoide se mueva tenemos que observar si esos movimientos si esos movimientos acompañantes se producen o se cierran los ojos cuando traga porque es dolorosa la reducción y también debemos observar el desplazamiento del hueso y oides ese hueso y oides que es fácilmente localizable en la parte anterior del cuello y tenemos que ver cómo se mueve cómo se mueve con el siempre digo hay que localizarlo con el pulgar y el índice en ambos lados del cuello justo por encima más o menos por encima del cartílago tiroides y vemos cómo se desplaza cómo se desplaza si se desplaza hacia arriba y hacia adelante y después hacia abajo y hacia atrás o si está bloqueado o si hay ciertos movimientos que no se que no no se producen por eso la posición del cuello nuestro tratamiento de la región cervical de la cara etcétera es importantísimo para que los músculos que están llegando alioides o que salen delioides pues hagan su trabajo entonces tenemos que observar elioides que nos va a indicar si el cuello está bien alineado si está actuando correctamente esa musculatura con esto hemos os he querido dar una visión general una visión general de estas alteraciones de la deglución más bien de la deglución normal de las diferentes fases y después después veremos otro como el enfoque de qué cosas se pueden hacer en el tratamiento en el tratamiento de estas alteraciones de la deglución o del tratamiento del tracto erofacial pero con esto como digo hemos visto un recorrido pues muy 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 suficial por decir así sin profundizar demasiado en muchos aspectos que habría que profundizar pero para que tengáis una idea de las partes que tiene la deglución y qué podemos hacer ¿no? qué podemos hacer desde la fisioterapia en colaboración con los logopedas principalmente en el tratamiento